Diana invirtió en derribar barreras. Carlos en sabiduría. María y Marco en un futuro presidente. Para los inversionistas de la educación, el Banco Nacional le ofrece 20 soluciones, créditos con excelentes cuotas y tasas de interés, plazos flexibles y alianzas con centros educativos. Venga al Banco Nacional más cerca de usted. Gracias por ver el video.